Esta Facultad de Ciencias Políticas fue tomada ayer por Asamblea General de la Facultad, por decisión unánime, fue una moción, y no solo tomar la facultad, sino visibilizar la lucha en este día, en esta jornada, bajo un lema que se llama Jornada de Protesta, con clases públicas, talleres, charlas, y que acá puedan confluir algunas ideas para después llegar a la Asamblea General Interfacultades. Educación, Filosofía, Ciencias Políticas y Sociales, la Facay, Artisan. Mañana está convocada esta marcha, a la cual entendemos que es importante jugarse a que sea muy masiva, que seamos cientos de miles, las estudiantes y los estudiantes que participemos, por eso también recalcar la importancia de la Asamblea Interfacultades de hoy, que participemos todos y todas de esa asamblea, donde podamos debatir, y también convocar a esta movilización, plata hay, presupuesto hay, sino que el gobierno decide estirarlo a otras cosas, como por ejemplo el pago de la deuda. La movilización va a ser en el kilómetro cero, a las 18 horas, ahí concentramos y nos partimos a movilizarnos.